Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo. Revisan Congreso y Sindicatos Contrato Colectivo del Trabajo. Representantes de la 60 legislatura al Congreso local y de los Sindicatos Independiente de Trabajadores del Congreso del Estado, SITSE y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, SUTSE, realizan la revisión del Contrato Colectivo del Trabajo, a fin de acordar un aumento al salario y prestaciones de los empleados del Poder Legislativo. Así lo informó el director de Administración de la 60 legislatura, Gabriel Lanza Aguilar, quien subrayó la total disposición de la Junta de Coordinación Política, que preside la diputada Marcela de Jesús González García, de lograr, mediante el diálogo, el respeto y la civilidad, los acuerdos que favorezcan a la plantilla de los trabajadores, en base a lo que marca la ley y a la realidad presupuestal del Poder Legislativo.